He tomado una decisión para proteger a los argentinos y argentinas de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio. He decidido constituir un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y las argentinas. He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Pero es apenas una parte. He decidido que el Gabinete Económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores, pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que serán implementando desde este mismo momento. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. Por eso convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y del comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, para que juntos hagamos una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación.